Me parece que en los momentos que nosotros estábamos bien, pasaron cosas extra. Por ejemplo, hay un momento que nosotros estamos muy bien cuando vamos uno a uno, que es el penal a Chiapacase que después lo desestiman. Se rompió el bar, tuvo cinco minutos el partido parado. Sí, más de cinco minutos. Y eso nos mató, porque era momento nuestro del partido. Y vos sabés que no son muchas las oportunidades que vos tenés de rinconar al equipo grande. Y después, cuando nosotros le hacemos el 3 a 3, que era momento nuestro, nosotros solos lo interrumpimos. Sí, pasó el tema del Tata González. Ahí te encuentras porque, claro, ese era un momento como para seguir de largo. Agarrar y... ¿Sabés lo que propicia esa situación? La verdad que sos autocrítico, está bueno el tema. Es muy interesante. La verdad no es normal encontrar un técnico que te hable de todos estos detalles, y de todas las cosas de la forma tan ilustrativa como lo estás haciendo vos en este momento. Que creo que es bueno para todos, para nosotros, y creo que es bueno también para quienes nos siguen. Pero sos autocrítico y sos detallista, que es fundamental ser detallista en cualquier ámbito de la vida. Buscar la perfección nunca se termina de lograr, la perfección. Pero la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la excelencia, es fundamental. Y ayer, el Tata, que yo lo quiero cantar y esto corre por mi cuenta, le erra. Le erra porque interrumpe una situación donde habían empatado un partido. ¿Y qué es lo que propicia eso? Que el lío y los empujones y esto y lo otro y lo otro, en la tribuna, en vez de exigirle a Peñarol, vamos arriba, que te empataron el partido, 3 a 3, no, no, vamos arriba, Peñarol, Peñarol. Y porque históricamente es la mística del club, ¿no? En la puerta de los aromas hay dos leones, no hay dos palomas. ¿Entendés? Entonces, vos no podés hacer enojar al rival así. Me da la impresión de que si hubiéramos sacado enseguida, Peñarol iba a tener una exigencia de su hinchada muy grande, lo iban a insultar, como pasó en el partido contra cuando nosotros le hacemos el gol. Los últimos 7 minutos, ese día en la Copa Uruguay, yo veía a los jugadores de Peñarol muy nerviosos. Ahí yo entendí que en los penales les ganábamos. Yo los veía, iba a sacar un ovo, le iban a tener un tiro libre, dudaban, se sentían mal, porque se sentía clarito el insulto de la hinchada que les exigía. Y ayer hubiera pasado lo mismo, si Peñarol lo hubiera sacado rápido, nosotros estábamos en una situación muy favorable, muy favorable, que era ir a presionarlo, robarle un balón y capaz que le ganábamos el partido. Y esa situación, que vos sabés que Peñarol lo agranda, de los líos, por su historia, por toda esa mística, la hinchada empezó a cantar. Yo cuando escuché a la hinchada cantar, vi que faltaban 6 minutos, la vi fea, y no pasaron 2 minutos que no se hicieron el gol. O sea, porque al minuto y medio de la prórroga, que no se hicieron el gol.